Buenos días desde Villalibor en Polonia, Campeonato de Europa Junior, con nuestro entrenador nacional, Eduardo Villadufresne. ¿Cómo ves hoy a Silesia y Andrea? El trabajo ha sido muy bueno esta mañana, vamos a ver mañana cómo de esto, pero de momento vamos bien. ¿Optimista? Sí. Pues buena suerte, Eduardo. Estamos ahora con la representante nacional del equipo completo de equitación. Acaba de terminar su sesión matinal de entrenamiento 24 horas antes de la competición. ¿Cómo te sientes, Andrea? Muy bien. Muy confiada. ¿Sabes que tienes más seguidores en Facebook que en los últimos meses? Pues supongo, no lo sé. Mándales un saludo. Adiós. Muchas gracias, Andrea, y mucha suerte.